¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal si hoy preparamos un delicioso guacamole? Muy a mi estilo, mira vamos a necesitar unos jalapeños, sal, pimienta al gusto Vamos a utilizar 4 a 5 jitomates rojos, 2 limones, una cebolla blanca Vamos a ocupar también 2, 4, 6, 7 aguacates Ah no, son 6, este es el tejolote, la piedra del molcajete Vamos a ocupar también cilantro fresco, un poquito de aceite de oliva extra virgen Y por aquí también tenemos unos 2 a 3 dientitos de ajos Así que vamos a comenzar Primero que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestro jitomates en cuadritos pequeños Nuestros chiles, la cebolla y también vamos a cortar bien cortadito el cilantro Y bueno mi gente para comenzar a preparar pues aquí nuestro guacamole Yo comienzo por darle un buen sabor aquí a nuestra piedra Ya que lo vamos a preparar aquí en el molcajete Agregándole unos 2 a 3 dientes de ajos También le voy a agregar el jugo de medio limón Lo podemos sumir así con la mano para que no se vaya tanto zumo Vamos a agregarle un poquillo de sal Al final podemos rectificar Y vamos a comenzar aquí a molerlos Aquí lo que estamos haciendo pues es una base de sabor Para nuestro portamole La cual va a quedar riquísimo de esta manera Ya que ha quedado una pastita así como la hice Vamos a comenzar a abrir nuestros aguacates Pero vamos a retirar el hueso Con la ayuda de una cuchara podemos desmoldarlos más fácilmente Mira Y así se te va a hacer muchísimo más rápido Preparar tu guacamole Vamos a hacer lo mismo con el resto de todos los aguacates Que vayamos a hacer Las cantidades pues son al gusto Dependiendo de que cantidad vais a hacer tú Yo aquí le voy a agregar 6 aguacates Y lo más importante de todo esto Es de que pues tus aguacates deben de estar Ya maduros Para comerse al día Ok Si no están maduros no te va a salir igual Y vas a A complicarte en preparar tu Guacamole Además no va a tener el mismo sabor Que con los aguacates ya maduros Otra cosa también es de que Reservé dos huesitos de los aguacates No los tiré Los guardé porque también se los vamos a agregar Para que no se nos ponga oscuro nuestro guacamole No se nos oxide Como te diré un consejo Que nuestras abuelas pues siempre le ponían el hueso del aguacate Aquí al guacamole cada vez que lo preparaban Diciéndonos que era para eso Para que no se oxidara aquí nuestro guacamole Y si no pues cada quien Ahí que le pregunte a su abuelita Que cada vez que lo preparan Hacían eso o no verdad Así que ya puse todos mis aguacates Ahora con el tejolote Vamos a comenzar Aquí a triturar nuestros aguacates Y no se por qué Pero en un este molcajete Siempre le va a dar más sabor Un este guacamole Una salsa Cualquier cosa que prepares aquí En tu molcajete Siempre va a tener muchísimo más sabor Que si lo preparas en la licuadora Y también si tú no tienes este tu molcajete También lo puedes preparar en cualquier contenedor Donde lo vayas a hacer No es ningún problema ese Ahora le voy a agregar el jitomate En total le agregué como te dije Cuatro jitomates grandes Nosotros este de México le llamamos jitomate Jitomate le llamamos al jitomate Al que es de hoja Al tomate verde Sirve para nuestras salsas Sé que en algunas partes le llaman tomate también a este Puedes utilizar el bola, el roma Cualquier jitomate Que tengas más fácil a tu alcance Ahora voy a agregar la cebolla blanca Cebolla morada También le puedes agregar Si no te gusta la blanca Aquí en total le agregué Es una cebolla mediana Cortada finamente También Voy a agregarle de una vez Los chiles jalapeños En total le agregué cinco Bien cortaditos Le retire solamente las semillas Si tú lo quieres un poquito más picosa Pues agregarle el serrano Ya que el serrano es un poquito más picoso Que el chile jalapeño Ahora vamos a agregarle aquí El cilantro Aquí le agregué yo Un manojito de cilantro Pero también puede ser al gusto La cantidad que le quieras agregar Pero un buen guacamole Siempre le va muy bien El cilantro Ahora si le voy a dar una mezcladita Se vaya integrando muy bien El aguacate con toda la verdura Y este fácilmente Te podría servir hasta como Pico de gallo Pero guacamole también A mi me gusta que quede de esta manera Ahora vamos a utilizar Un chorrito de aceite de oliva Esto también le va a ayudar bastante A que no se nos haga negro Nuestro guacamole Y se lo vamos a incorporar Así En forma de aislada Bien delgadito Así se lo vamos a ir incorporando Le voy a agregar el jugo de un limón O hasta dos a tres limones Le puedes agregar Para que esto le ayude A que también No se oxide rápidamente Tu guacamole O para que te dure más tiempo Este guacamole pues ya se está mirando delicioso Mira El cual vas a poder acompañar Con tus mejores guisos Que la carnita asada Tus mejores parrilladas No se diga para pues esos antojitos Esas garnachas Y hasta para estar botaneando Ahora vamos a rectificar sabor Ya lo probé Le hace falta un poquito de sal Le vamos a agregar aquí Al gusto la sal Y también vamos a agregarle Su pimienta negra recién molida Al gusto Solamente un poquito le voy a agregar yo Y el hueso del aguacate Que reservamos Se lo podemos agregar Le puedes agregar hasta dos, tres huesos de aguacate Esto le va a ayudar bastante más A que pues no se haga oscuro Ok Y bueno mi gente Pues aquí ya quedó nuestro guacamole Ya lo rectifique de sal De todo Y así luce nuestro guacamole Mira Ya lo puedes tú decorar Al gusto Y servirlo con lo que quieras Mira pues yo lo voy a decorar aquí Con unos Totopos Unos chips Aquí ya Es al gusto Como lo quieras acomodar Para que se te vea más antojable Tu guacamole Mira yo lo voy a espolvorear aquí Un poquito de queso fresco en el centro Lo puedes acompañar también Con unos buenos Chicharroncitos Como te digo A cualquier comida Le va a ir muy bien Este Delicioso guacamole Y ahora simplemente Le vamos a poner aquí El ceguito De un buen Y delicioso Auténtico Guacamole mexicano Mira nomás Que delicioso Mira esto Así que vamos a darle pues El gusto bueno Aquí a nuestro Delicioso Guacamole Con su Permisito mi gente Mira nomás Aprovechito Me pasé de delicia La verdad Quedó exquisito Bueno mi gente Pues esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias Por haber quedado Hasta el final del video Gracias Likes Y comentarios Y me ayudaría bastante También compartiendo Este video Así que Yo no me despido Sino que nos vemos pues Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!